Estamos de regreso en Si de Comer se trata y estamos en nuestra sección de cocina donde vamos a hacer unas recetas saludables que nos van a ayudar a obviamente tener muchísimo mejor calidad de vida y sobre todo a darnos ideas de qué otras cosas podemos hacer para complementar nuestra alimentación de una manera fácil, práctica y sobre todo a un bajo costo. El día de hoy les voy a platicar acerca de cómo hacer una receta muy sencilla para nuestros hijos. En la mañana, sobre todo cuando se van a la escuela y no nos da tiempo de darles de desayunar, es importante que se vayan con algo en el estómago. Y obviamente cuando nosotros a esa hora les damos algo muy pesado, les cargamos su estómago y eso nos da como resultado que tengan una hipoglucemia y que no puedan rendir en el colegio de la mejor manera o de la manera adecuada. Es por eso que hoy les voy a dar una idea de cómo hacer una receta rápida y fácil. Primero vamos a poner una taza de yogurt descremado. Esta taza de yogurt descremado nos va a servir obviamente para darle al calcio que necesitan nuestros hijos a sus huesos y también nos va a ayudar a que obviamente el yogurt, como obviamente ya está procesada la lactosa, ya no nos hace estragos en su estómago ni nos va a hacer que se inflamen o que tengan gases o colitis. El yogurt lo vamos a combinar con un puré que vamos a hacer con pera. Simplemente es una pera molida en la licuadora con poquita agua y hacemos un puré de pera para que entonces nuestro yogurt sepa pera natural. Obviamente cuando nosotros compramos yogurts procesados, estos tienen químicos y tienen aditivos y tienen colorantes y tienen muchas cosas que no nos ayudan al crecimiento adecuado de nuestros hijos. Si nosotros hacemos purés de frutas naturales, puede ser de fresa, puede ser también de papaya, en este caso es de pera y de la fruta que usted guste, vamos a combinar entonces ese yogurt natural con el puré que nosotros preparamos licuando esa fruta en la licuadora con tantita agua de garrafón y tenemos entonces ya saborizado nuestro yogurt de una manera saludable. Luego le vamos a agregar granola baja en grasas. Existe ya en el mercado la granola baja en grasas y a diferencia de la otra, tiene mucho menos contenido de azúcar y tiene mucho menos contenido de calorías debido a que las raciones de todo lo que lleva una granola se ven reducidas y obviamente entonces esto hace que nuestra granola no esté tan calórica y que además obviamente le aporta a nuestros hijos la fibra que necesitan ya que tiene avena, tiene pasitas, tiene arroz inflado, tiene almendras y entonces estamos haciendo ya un alimento muy completo. Y finalmente le vamos a agregar unos trocitos de fruta deshidratada. Recuerden que la fruta deshidratada contiene los mismos nutrimentos exactamente que la fruta que no es deshidratada, simplemente no tiene agua y lo estamos agregando deshidratada con la única intención de cambiar la textura. Acuérdense que nuestros hijos muchas veces se aburren de comer las mismas texturas y de esta manera nosotros estamos garantizando que vamos a tener un plato diferente y nuevo. Estas frutas deshidratadas tenemos papaya, hay piña, hay plátano, hay naranja y son pequeños trocitos de todas, de cada una de ellas. Una vez que esto ya está revuelto y que ya lo tenemos, pues es un desayuno muy completo, contiene todos los grupos de alimentos, tiene calcio que viene del yogurt, tiene fruta que obviamente nos va a dar fibra y aparte estamos teniendo un mix de frutas, entonces tiene diferentes tipos de vitaminas y minerales que nos van a ayudar, tiene granola que tiene diferentes tipos de granos y además obviamente tiene fibra y además estamos poniendo el puré de fruta natural. Esto quiere decir que estamos teniendo un desayuno completo que a lo mejor obviamente no va a cargarles el estómago a nuestros hijos, incluso para nosotros los adultos también nos puede funcionar como primer alimento del día, no como un desayuno sino como una colación de al despertar y después de dos horas o de tres horas nosotros ya podemos entonces pensar en un desayuno o mandarles un lunch más completo a nuestros hijos en el colegio. No se despegue, nosotros vamos a continuar aquí en Si de comer se trata. Recuerde que si tiene alguna duda nos puede marcar al 403-6992 o nos puede contactar por vía Facebook en Nutza Clínicas y con muchísimo gusto yo, Juan Manuel Romero, resolveré todas sus dudas. Tenemos preguntas del público que nos hicieron favor de llegar por vía Facebook en Nutza Clínicas. Si usted tiene alguna pregunta nos puede contactar por esta vía y yo con muchísimo gusto resolveré todas tus dudas acerca de la nutrición. El día de hoy tenemos la pregunta de la señora Yolanda Ramírez que nos pregunta acerca de los refrescos de dieta. ¿Cuántos son recomendables tomar al día? Mire señora, tanto los refrescos como de dieta o no de dieta, ninguno de los dos nos aportan obviamente ningún tipo de nutrimento porque obviamente están hechos a base de azúcar y de colorantes y de aditivos, pero los refrescos de dieta la única diferencia que tienen es que no tienen azúcar. No es recomendable excedernos de más de 5 refrescos por semana debido a que también cualquiera de los dos, tanto de dieta o no de dieta, contienen ácido fosfórico que pueden ocasionar cálculos en nuestro riñón. Tenemos también la pregunta de Alejandro Iván Guzmán que nos pregunta acerca de la carne roja. ¿Cuántas veces es recomendable consumir carnes rojas a la semana? Bien, la carne roja es de los alimentos más peligrosos para nuestro cuerpo debido a que contiene grasas saturadas que además de espesarnos la sangre y elevarnos los triglicéridos y el colesterol nos pueden provocar enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, es recomendable no excedernos como máximo de dos veces por semana de carne roja. Los demás días podemos consumir pollo y le recomiendo también abusar del pescado. El pescado es lo más saludable que hay debido a que tiene aceites omega 3 y omega 6. Si tienes cualquier pregunta, contáctanos por vía Facebook en Nutza Clínicas o márcame al teléfono 403-6992. Recuerda que si quieres ver algún programa de Si de Comer se Trata, de los que ya ha pasado y tener todos los tips y todas las recetas, puedes meterte en YouTube, en Factory Televisión SD y aquí podrás bajar absolutamente todos nuestros programas. Estamos concluyendo nuestro programa Si de Comer se Trata. Y el día de hoy nos acompañó Jorge Tave, quien por medio del deporte nos demostró que no hay imposibles hasta llegar a correr un maratón. También nos acompañó la psicoterapeuta María José González, nuestra psicoterapeuta de cabecera, quien nos enseñó acerca de cómo aprender de las familias que tienen personas con trastornos de la alimentación. Además, aprendiste a hacer una receta fácil y sencilla para nuestros hijos al despertar. Recuerda que si quieres contactarnos por vía Facebook, es en Nutza Clínicas, donde podrás dejar nuestros comentarios y nos podrás hacer las preguntas que tú desees. Como la señora María Oropesa, quien nos felicita por el programa y nos pide una receta hecha con tapioca. Claro que sí señora, con muchísimo gusto, yo personalmente se la prepararé. No te despegues, recuerda, esto fue Si de Comer se Trata y tú tienes una cita conmigo todos los lunes en punto de las 6.30 de la tarde por este mismo canal. Recuerda, yo Juan Manuel Romero, soy tu nutriólogo. любим glandular. Es una cita donde... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.